bueno estamos acá en la granja de recuperación para la adicción los chicos trabajan más de 12 horas por día haciendo ayuda comunitaria vamos a estar acá hasta que recuperemos el color yo estoy acá hace hace dos años por allí hacemos distintos trabajos de malezamiento acabamos plantando árboles todo y esa la planteo yo estamos entrando en la recuperación estamos bien acá yo medio que comencé con la con el correo primero y me y un día un amigo me me mostró el me mostró el chat y empecé a entrar en facebook y y y y y